Se escapó la águila real, como lo había prometido Una ley de la tierra, jamás lo verá cautivo Su destino era los cielos, afirma Amado Carrillo Quiero el control de los aires, porque de veras podía Piloteando sus turbinas, de la muerte se reía El viejo gozo a lo grande, mientras le duro la vida Hagan sus cuentas señores, los que apuñan las monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si Carrillo lo logró, era porque las podía Siento mucho, primito, no podrán extraditarme Voy para el guamuchilito, me está esperando mi madre Ya pueden dormir tranquilos, los que deseaban matarme El diamante y el cerebro, con el valor forma el trío Tal vez por eso Carrillo, era garbanzo de Aquilo Amigo de mil kilates, de adoración de sus hijos Nave 727, a gusto volé contigo Se me está prendiendo el foco Y hacer un viaje al olvido Y dejarle la tarea A ver cuándo dan conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!